No vemos que él trata de ayudar a una inyección económica de mil millones de soles que está pidiendo las cajas municipales, incluso hasta la federación está solicitando ya la renuncia del ministro porque no ve un apoyo rotundamente y dos millones de empresas de MIPES podrían ya irse a la quiebra. Es preocupante. Justamente esa es la otra forma de trabajar que tenemos nosotros y queremos a través del ejemplo empezar a trabajar de manera distinta en nuestro país. Nosotros creemos que es hora de accionar. Los privados no podemos seguir siendo más espectadores de lo que los políticos o los gobernantes quieran o puedan hacer. Creemos nosotros, y esto es una demostración, que si el sector privado se pone de pie y trae propuestas como lo hacemos nosotros, pronto podríamos tener un país desarrollado. Y eso es lo que queremos, ver el desarrollo sostenido de nuestro país, pero bajo una visión estratégica del 2050. Creo que estamos construyendo un país. No vamos a bajar en nuestro deseo y ganas de ver un país más homogéneo. Nos resistimos a pensar de que el Perú siga o tenga que seguir siendo un país tan centralista como lo es ahora. Vamos a ayudar a que nuestras regiones realmente potencien todas sus capacidades y grandes ventajas competitivas que tienen. Para terminar, ¿cómo usted analiza esta situación cuando se le consulta sobre esta inyección económica para las cajas municipales? El ministro de Economía menciona que se le da un monte económico al Banco de la Nación para que pueda inyectar económicamente a las cajas municipales. ¿Usted lo ve bien? Porque es como un préstamo de cualquier banco que podría hacerlo. Sin embargo, no hay una ayuda. A ver, yo tengo una lectura clara. Los micro y pequeños empresarios en nuestro país representan aproximadamente el 99,4% de empresarios, de emprendedores. O sea, somos casi todos. De ellos, más o menos hay 2 millones a 2 millones y medio de emprendedores que son realmente emprendedores de subsistencia, es decir, simplemente salen todos los días a tratar de hacer su día a día. Ellos no tienen apoyo económico. Ellos no tienen el acompañamiento del Estado. Y lo que es peor, están en el mundo informal, en el mundo de la informalidad. Entonces, nunca cualquier apoyo que quiera darse a través de programas como Impulso Perú, como ya se está haciendo, no va a llegar a ellos porque no pueden acceder a la banca formal. Aquí es donde vino nuestra propuesta y una propuesta muy disruptiva en que el gobierno se acerque a ellos a través de una cuenta DNI en el Banco de la Nación y genere toda una corriente de préstamos para estos emprendedores, con garantía del Estado, por supuesto, pero como capital de trabajo para el microemprendedor.